El contexto social eso nos motiva igual hay letras que son como bien personales la realidad del país, la realidad de la calle a veces son situaciones que ni siquiera te pasan a ti a veces te cuentan yo tengo dos bandas favoritas que no puedo dejar atrás nunca y cumplí hace poco el sueño de tocar con las dos de ellas que es Tam y Paranoia son chilenos y tocamos el sábado tocamos el sábado con ellos y son bandas que para mí son hitos lo mejor de lo mejor han venido acá tengo que tocar con Sigill y Ramón con el vocalista de los Ramones con Miss Vip entonces ya es otro nivel y tocar con ellos a nivel extranjero para mí no es fex es una banda de punk muy californiana y me gusta mucho, es fex y grinde que igual me gusta Iron Maiden que nada más que metan yo llegué a la música por mi hermano mayor yo por muchos años no sé entre los 10 y los 12, 13 escuchaba La Polla Record y Metallica no había nada más y bueno, La Polla Record fui y fueron los 20 minutos más felices de mi vida fuimos, claro, andamos con la SOTI y para mí por lo menos como empecé a escribir y todo eso de chicas fue el tema de los Ramones porque ellos son como lo puedes hacer porque Ramones hizo como que uno pescar una guitarra y pudiera tocar entonces para mí esa partiendo de ahí yo creo que es un... y todas las bandas que han nombrado menos Iron Maiden viene de la base de cuando uno quiere hacer algo y todos te dicen es complicado, no, es complicado los Ramones nos hicieron la vida más fácil a los que no sabíamos tocar nada los Ramones agarraron tres acordes hicieron una canción y se volvió un... claro y todos cachamos que se podía claro o sea, toda la pandemia está ensayando una vez a la semana ensayamos entonces, mientras... como todos estaban encerrados nosotros no estábamos ensayando con todos los resguardos tenemos que llevar a los perros con permiso para pasear a los perros no, hicimos de todo ni las veas para poder ensayar no íbamos al supermercado no íbamos al supermercado por ir a ensayar pero la cosa es que después hubieron festivales streaming donde nos invitaron y ahí como que... empezamos a... a notar que estábamos haciendo las cosas bien y ya después cuando pasó nos han invitado a hartos yo el sábado estuvimos en Santiago igual estuvimos en Chiloé igual la media de enero tocámonos en Bosque muy pocas bandas se les da la oportunidad de poder tocar un escenario que viene con monitores que viene con amplificación con luces y... como yo igual trabajo en el tema que uno intenta siempre que la banda tenga como una satisfacción al momento de tocar que la banda sea un espectáculo para ellos también tocar y puede entregar un... un buen show y... yo cuento que sí cualquier tipo de banda sea de rock de jazz todo lo mismo o sea urbano cualquiera se merece poder tocar un escenario grande de renombre así que... claro y lo creo que hay ciertas bandas que son... emergentes que... como dice se va... eh... tocatas de calle más que nada lo que... lo que uno hace cuando... cuando quiere difundir su música porque no... están los recursos a mí... lo que me... lo que me gusta de este tipo de... de abiertos de actividades que de hecho me atrae más que tocar en... 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 claro... como en tocatas así más de rock más... que... me gusta porque son familiares yo tengo dos hijas y... he ido a un montón de actividades de este tipo eh... por eso porque claramente en la noche en un bar no puedo llevarlas pero... eso es lo que a mí me gusta de este tipo de actividades son tres días acá de... de rock un espectro bastante amplio y... eso atrae mucho público variado y... y niños y niños y niñas que... y eso igual es bueno es bacán porque finalmente los niños no tienen filtro entonces si al cabre chico le gusta la música que así pues... hasta ya lo que es y tenemos hartos videos también en Youtube sobre tocatas más que videos que grabamos nosotros que grabamos la gente las tocatas sí allá esta gente que... que... va con cámaras y todo nos han filmado hartos y... nos han grabado hartos así que tenemos hartos materiales en Youtube pero como dicen Seba la idea es masificar igual y... el disco ya está casi faltan... unos detalles con la voz de Sebastián jajaja estamos asterizándose ya y... que bueno y la idea es... ir a... a mostrarnos y... recorrer el mundo con... jajaja y cuidarlo y... 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 y...